Sobre el tema de la situación con Guyana, la Dirección Nacional del Partido ayer discutió el tema y fijó una muy clara posición de respaldo a la orientación de política exterior que hasta este momento ha adelantado el Comandante Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y la Cancillería como brazo ejecutor de ella, no cayendo en esta campaña de intrigas de sectores que ahora con un patriotismo burdo tratan de crear una situación de tensión política y por supuesto incluso sustentado sobre la base de un discurso guerrerista que nos convoca a algo así como a abrir hostilidades contra el gobierno y el pueblo de Guyana. Nosotros tenemos absoluta confianza en que en manos del Presidente de nuestra Cancillería los intereses de la República están bien defendidos en el marco de la paz, de propiciar la paz, de tener el diálogo como la arma principal, el instrumento principal para la solución de la controversia y por supuesto como tú mismo lo decías y así lo dice el documento de la Cancillería en el marco de los buenos oficios de las Naciones Unidas para que podamos tener alguna solución en esta materia. La República cuidará sus límites marítimos desde una perspectiva de soberanía nacional, patriótica, sin las estridencias a las que ahora nos convoca los que de una u otra manera no tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. La verdad que pleno respaldo a la actuación del Ejecutivo Nacional, pie de plomo como ha dicho el Comandante Presidente y por supuesto haciendo por la vía diplomática lo correspondiente, lo que tiene que hacerse en relación a este caso bilateralmente y en el marco de las negociaciones con las Naciones Unidas.